Para conocer mejor a nuestra ciudad necesitamos datos, necesitamos información. Hoy en Big Data vamos a hablar sobre movilidad urbana y vamos a tomar los datos que surgieron del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. Todos nosotros tenemos muchas cosas en común y también tenemos muchas diferencias. Una de las cosas que tenemos en común es que nos movemos de un lugar a otro en la ciudad. Pero a la hora de hablar de cómo nos movemos en la ciudad, empiezan las diferencias. Algunos caminamos, otros usamos bicicleta, otros usamos transporte público. Nuestros autos particulares son las motos, pero en realidad todos los estamos moviendo. ¿Te animás a adivinar en promedio de minutos cuánto se tarda de ir un lugar a otro dentro de la ciudad? La respuesta correcta es 25 minutos y además tenemos que agregar que son 52 cuadras de promedio las que recorremos. Pero hay otra cosa que también tenemos en común, una sensación. La sensación de que es imposible encontrar estacionamiento con el auto en diferentes zonas de la ciudad, pero principalmente en el centro. En primer lugar, podemos analizar cómo fue la evolución del parque automotor en el partido de General Pueyrredón. Vamos a ver que hubo un crecimiento muy grande a partir del 2014. Si nosotros analizamos lo que pasa en la totalidad del país, nos encontramos que hay un auto cada cuatro personas. Pero si ese mismo análisis lo hacemos en Mar del Plata, nos vamos a encontrar con que tenemos un auto cada dos personas. Es decir que tenemos una enorme cantidad de vehículos circulando por las calles. Si nosotros tomamos la cantidad de vehículos que se incorporan al parque automotor cada año, nos va a dar un enorme número, que es 810.000 vehículos. Es decir que son más de 800.000 vehículos que se suman a los que ya existían, porque se trata de los nuevos patentamientos. Pero a veces decimos un número y no tenemos la real dimensión de lo que ese número representa. Si tomáramos 810.000 vehículos y los pusiéramos en fila, serían 4.050 kilómetros de distancia. Eso es equivalente a 10 veces el viaje entre Mar del Plata y Buenos Aires. Otra forma de ver esto es pensar en estos 810.000 vehículos estacionados en todos los estacionamientos de la ciudad. La imagen se vería así. ¿Qué quiere decir? Esto significa que si tomamos todos los vehículos que se patentaron en 365 días, ocuparían todos los estacionamientos públicos existentes entre el Boulevard Marítimo, 20 de Septiembre, Colón y Buenos Aires. Así, con todos estos datos y con toda esta información, podemos conocer un poco más acerca de la movilidad urbana en Mar del Plata. Pero también seguimos incrementando esta Big Data Mar del Plata.